Un solo corazón hay en la vida que nos quiere con amor y ternura Un solo corazón que nunca engaña que nos besa sin nada de maldad El amor de la madre es tan eterno que si vive lo estamos adorando y si muere nos destroza la vida y hasta la muerte lo seguimos llorando Sin ese amor se acaba nuestra dicha Sin ese amor pa' que anhelar vivir faltando ella se enferma la alegría y a la sonrisa le toca ya morir El amor de la madre es tan eterno que si vive lo estamos adorando Y si muere nos destroza la vida y hasta la muerte lo seguimos llorando Sin ese amor se acaba nuestra dicha Sin ese amor pa' que anhelar vivir Faltando ella se enferma la alegría y a la sonrisa le toca ya morir Faltando ella se enferma la alegría y a la sonrisa le toca ya morir 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.